El Celta B puso punto y final a una racha de ocho jornadas sin perder del Barbadás. 0 a 2 ganó un filial celeste que ofició más de equipo con solvencia, pegada y racanería que como plantilla de formación que se le presume. Félix marcó en el 19 y repitió en el 20 para sentenciar un partido en el que el Barbadás tuvo más ocasiones que su rival, pero nula puntería y también fortuna. En la preferencia autonómica la jornada fue todavía peor. Las consecuencias de cada derrota son demoledoras en una categoría que asfixia por abajo. Barco y Ponte empataron sin goles y se llevaron un punto que no gustó a ninguno. Y eso fue lo mejor de la jornada. Deberín perdió 4 a 3 en Pontellas y el Alenteiro 1 a 2 en Espiñedo ante Lali.